Redacción Sedef Noticias.com Jueves 5 de Julio de 2018 8 y 3 María de Los Ángeles Pineda Villa, revés. Foto propiedad de Cuartoscuro México, un revés tuvo María de Los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, Acapulco, José Luis Abarca, involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en 2014. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, le negó la protección de la justicia federal, luego de que mediante un juicio de amparo impugnó la orden de aprehensión y el auto de formal prisión que le dictó un juez de distrito con sede en Tamaulipas. Pineda Villa se encuentra en el Penal Federal de Tepic, Nayarit, señalada por la Procuraduría General de la República, PGR, de participar en la desaparición de los normalistas. También enfrenta procesos penales por operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. De acuerdo con la jornada, Pineda Villa dijo en el Amparo que en su proceso se violaron sus garantías, con base en los párrafos 3º y 4º del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales. No obstante, los ministros determinaron que los párrafos mencionados son constitucionales porque en ellos se establece la competencia excepcional y permite al ministerio público consignar ante un juez de distrito distinto de aquel que ejerce jurisdicción en el lugar donde se cometieron los hechos. ¡Suscríbete al canal!